Cuando te miro Cuando te miro Cuando te miro Me siento como si estuviera en el cielo Me siento como si estuviera tocando el cielo Cuando te toque Me siento como si estuviera tocando el cielo Cuando te miro Me siento como si estuviera en el cielo Me siento como si estuviera tocando el cielo Cuando te toque Cuando te miro Me siento como si estuviera tocando el cielo Me siento como si estuviera en el cielo Me siento como si estuviera en el cielo Aquí es el área de Tanglin, un muy conocido, con un conocido de Nasi Lemak, aquí. Como pueden ver, debido a la lockdown, es muy muy caliente, es muy triste para ver esta situación. Así que estamos aquí para comprar la comida y volver a casa. Cuidado, nos vemos todos mañana. ¡Adiós! ¡Adiós!